Hola, vamos a continuar con la segunda sesión de los que llamamos magistrales de los viernes. Esta segunda sesión es un poco, en principio, atípica, pero hemos aprovechado la oportunidad que nos ha dado el calendario de esta semana presencial para poder incorporar la presentación de CEDETI, que habitualmente tiene lugar los martes, el segundo día de presentaciones, en la parte más de componentes institucionales, de programas nacionales, etc. Y como en esta semana vosotros habéis tenido la ocasión de participar en la entrega de diplomas y participar en otro tipo de actividad, pues esta ni la hemos querido ni la hemos podido dejar fuera. Y además esto nos ha permitido ahora la ocasión de poderla encapsular dentro de todo el material que tenemos ya en formato, en este caso en vídeo, a disposición de todos los participantes en el programa y en general abierto a los programas de la EOI. Esta presentación, la idea es que quede reducida a una hora y media, porque habitualmente la presentación es más larga, la va a realizar en esta ocasión Miguel Valle del CEDETI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Normalmente se turnan, ¿verdad? Pedro Redrado y Miguel Valle, pues en esta ocasión tenéis el placer de poder contar con Miguel. Lleváis impartiendo esto desde el primer día, es decir, que ya es el tercer año en el que contamos con la participación de CEDETI, que obviamente va alineando y va actualizando sus contenidos en base a los programas que efectivamente están ahora mismo disponibles o lo van a estar. De manera que la recientemente presentada Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues bueno, tenemos una actualización respecto a los contenidos de los años anteriores. Miguel, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Buenos días. Bueno, ya me conocéis, me ha presentado Félix, soy Miguel Valle del CEDETI y os voy a contar una pequeña introducción que probablemente abreviaré, dado que habéis estado con Juan hace un ratito. Con Juan Mulet y luego me voy a centrar en dos aspectos que yo creo fundamentales. Os hemos hablado de ayudas de Estado, de ayudas públicas a la I más D, pues bueno, hay que entender exactamente qué normas rigen esas ayudas públicas porque a la hora de solicitarlas nos van a condicionar qué podemos solicitar. Y luego ya me centraré en lo que soy, que es CEDETI, y os contaré un poco cuál es nuestro papel en la estrategia y qué ofrecemos a las empresas. Antes de nada, yo siempre, como iba después de la parte más institucional, de la parte del ministerio, a mí me gustaba preguntaros, así para romper hielo, hasta cinco minutitos si queréis, preguntaros por qué os habían contado de la estrategia, qué impresiones tenéis, supongo que os habrán abrumado, incluso asustado un poco con la estrategia, porque, bueno, pues es mucha información en un solo día. Y, bueno, pues si alguien quiere comentarme sus impresiones, pues siempre me gusta recogerlas, ¿no?, para ver qué pensáis de cuál es la actuación pública o por dónde vamos. Y por qué me gusta recogerlas. Voy a dar diez segundos, si alguien se anima. No, vale. Porque me sirve para... Sí, la responderé, sí, sí. Dime. La verdad es que nos sentimos muchas veces muy inclinados a tener que contar con una gran empresa en el consorcio, sino realmente, pues es complicado participar solo en empresas pequeñas. Y como, bueno, siempre aquí se habla de que el apoyo de la financiación pues tendría que ir bastante dirigida a lo que son empresas más pequeñas, pues a ver qué opinión se tiene desde el CETI y por qué se toma esa dirección. A ver, dos cosas. Impacto es un programa muy concreto, ¿vale? Es un programa muy concreto orientado a estimular colaboración público-privada. Y entonces se plantea normalmente, se están planteando consorcios de tamaño medio grande, consorcios colaborativos de tamaño medio grande. Entonces ahí, pues sí se busca un poco para generar efectos arrastres sobre la PYME que participe una gran empresa. Dicho esto, evidentemente, y... Mira, como me voy a ir saltando cosas, me viene muy al hilo de una cosa. Mira, la PYME en España está aquí. La PYME en España es quien hace mayoritariamente o quien lleva el grueso de la inversión en I+.D. ¿Vale? Eso es un hecho, digamos, condicionado por nuestra estructura empresarial industrial que hay en España. De hecho, tiene un componente muy distinto al del resto de Europa. ¿Vale? Entonces, te digo, ¿las PYME tienen que participar? Sí. Te continúo diciendo, en CDT aproximadamente el 65% de las empresas son PYMEs. Entonces, ¿qué financiamos? Entonces, tú me estás hablando de un programa muy específico que tiene unos objetivos que evidentemente hacen que la participación de la PYME sea, no voy a decir minoritaria, pero sí que necesite el apoyo. En cambio, hay otros instrumentos, de los que os voy a hablar yo, donde la PYME presenta su proyecto individual o colaborativo y no tiene esos condicionantes tan grandes como tiene Impacto. Entonces, no sé si te contesto. Bueno, desde el punto de vista de una PYME, tú ves que una empresa grande que ya lo ha hecho todo bien y que tiene una financiación propia muy grande… La lógica es que Impacto persigue unos objetivos distintos de lo que es la financiación o el estímulo de la I+.D. en una empresa, persigue más cosas. ¿Qué es lo que persigue? Persigue estimular colaboración público-privada y conseguir imbricar mejor el conocimiento que se está generando en nuestros centros de conocimiento, universidades, centros tecnológicos, etcétera, que muchas veces se queda ahí. Lo que quieren es arrastrarlo, o al revés, o arrastrar a la empresa, en función de quién te cuente la película, arrastrarlo a la aplicación práctica. Entonces, lo que se está viendo, o una de las tendencias que hay, es para hacer estos grandes arrastres de conocimiento, promover este tipo de proyectos colaborativos de gran dimensión. Por lo tanto, el problema no es tanto que haya una estrategia que favorezca a unos en favor de otros, sino que concretamente el instrumento que me hablas percibe objetivos más allá de financiar a una PYME. Si lo que queremos es, por eso te digo que, y eso es una de las cuestiones que comento a lo largo de la charla, si nosotros a la hora de elegir la ayuda pública tenemos que identificar muy bien cuáles son nuestras necesidades. Vosotros a lo mejor, pues es cierto que en el año pasado, no sé si participasteis en el año pasado, en el año pasado fue un escenario presupuestario, vamos a ser políticamente correctos, es decir, complicado, por no decir desastroso, desastroso, en el año pasado realmente la panoplia de instrumentos que había disponibles era relativamente pequeña. Entonces, pues el Ministerio lanzó por su parte Impacto, nosotros seguimos actuando con nuestros proyectos que abarcan desde grandes proyectos parecidos a Impacto a proyectos de 200.000 euros donde se está financiando el desarrollo tecnológico de una empresa, una PYME, y estoy hablando incluso de empresas de 20, 30 trabajadores. Entonces, no te voy a echar la culpa, pero la cuestión es que hay que elegir muy bien en función de mis necesidades el instrumento con el que yo quiero financiar mi actividad. Pues quizás la percepción que hay es que no, es que solo se financia Impacto. No, no es cierto. Hay muchos otros instrumentos que te están financiando quizás desarrollos más adecuados a vuestra dimensión. ¿Y el escenario 2013 parece mejor que el de 2012? ¿El escenario? Por lo menos en lo que respecta a CDETI, que es de lo que yo vengo a hablar, sí. Vale. Me has hecho hablar de lo que no es mi casa. Son mis compañeros de edificio, pero no es mi casa. Bueno, no, 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 no hay problema. Espero haberte aclarado un poquito las cosas. Bueno. A ver, como yo os decía, yo aquí me gustaba hacer un repaso de cómo estábamos en el ámbito de la I más D en España. Creo que quizás después de haber estado con Juan, es un poco innecesario, me imagino que eso habrá también avasallado con un montón de cómo está el estado de la I más D en España. Luego hablaba, pues precisamente, de esto que os comentaba, ¿no? De entender muy bien qué es lo que puede financiar la administración, porque eso es lo que nos va a dar y no a otra cosa. Entonces, tendremos que adecuar nuestro solicitud de proyecto, no voy a decir nuestro proyecto, a qué es lo que entiende la administración por I más D más I. Que muchas veces, en línea general, es lo mismo que entendéis vosotros, pero los matices hacen que tu propuesta palme. Entonces, mi idea es intentar que nos entendáis un poquito, porque precisamente eso os va a ayudar a vosotros a tener más posibilidades de éxito a la hora de solicitar ayudas públicas. Y luego ya me voy a centrar en Cereti. Bueno, del primer punto, como tenemos hora y media, lo tenéis aquí, simplemente dejar dos reflexiones básicas. Por un lado, lo que yo comentaba, que he comentado a vuestro compañero, perdón, a tu nombre era, a Daniel. Nuestra estructura innovadora es bastante diferente a la de los países de nuestro entorno. El peso, en valor absoluto, bueno, perdón, en valor numérico, es de las pymes, evidentemente. Muy distinto de cómo se realiza en Europa. Aproximadamente, entre el 40%, 45%, depende del año, del gasto en I más D, lo realizan las pymes en España. Con lo cual, el 60% o el restante, 45%, 50%, lo realizan las grandes empresas. Es casi, no voy a decir, mucho peor que la situación que hay en los países como Alemania y Francia, donde entre el 70% y el 80% y el 85% del gasto en I más D lo realizan las grandes empresas. Tenemos un problema de dimensión. Por eso, se lanzan iniciativas que lo que intentan es, o bien fomentar la innovación en abierto, colaborar para adquirir capacidades que no pueden desarrollar internamente las empresas. Por ejemplo, impacto. Y por eso, se está incidiendo, y supongo que mis compañeros del Ministerio se hablarían, en movilizar capital privado hacia la innovación para poder hacer que las empresas innovadoras adquieran más músculo financiero, adquieran más tamaño y crezcan. Entonces, existe una relación muy directa entre tamaño e inversión en I más D. Luego, deciros, bueno, pues, esto es una pequeña regresión entre el gasto total en I más D y lo que financian las empresas, y esto a mí me servía para explicaros un poco hacia dónde van o por qué la estrategia habla de fomentar el gasto empresarial, etcétera. Porque parece que cuanto más financian las empresas, más invierte la sociedad en su conjunto en I más D. Pero bueno, no me quiero entretener, voy a meterme en el segundo apartado, para correr un poco. Lo que yo os comentaba, en este apartado quiero que entendáis muy bien cuáles son las definiciones de I más D que admite la administración o que están aceptadas por la administración. He visto un momentí las transparencias de Juan, os habla de innovación en sentido muy amplio, que evidentemente eso es lo que tenéis que hacer vosotros, pero no va a ser lo que os van a financiar. Entonces, la idea es entender muy claro estos conceptos para evitar errores en la presentación de propuestas y por tanto gastar recursos inútilmente que son muy necesarios en las organizaciones, sobre todo en las pymes como en las que participáis vosotros, en las que trabajáis vosotros, que fundamentalmente es tiempo. Porque lo que hacemos no es lo que nos va a financiar la administración. Las ayudas no nos van a financiar todo el proceso de innovación. Cuando hablo de proceso de innovación, me refiero a que nosotros tenemos la idea maravillosa de vamos a abordar este problema así, voy a conseguir un nuevo producto, lo voy a lanzar al mercado, etcétera, hasta que realmente consigo tener ese producto terminado, he superado las pruebas de marketing y empiezo a venderse en el mercado. Todas esas actividades, pues, idea, desarrollo de una estrategia, plasmación de un plan de actuación, realización y explotación comercial, etcétera, pues de todas esas actividades la administración pública, las ayudas públicas, solo financia la ejecución. Nadie te va a enseñar a cómo tener ideas innovadoras. Nadie te va a enseñar a cómo desarrollar tus productos. Cuando tú tengas muy claro cómo desarrollar tu producto, podrás solicitar la financiación. No antes, porque no te van a financiar esas actividades. Y, muy importante, la financiación pública para I más D, investigación y desarrollo, y también para innovación, acaba en el prototipo. Oye, es que, fantástico, ya tengo, he patentado, tenemos un producto y queremos comercializarlo. Buscad otro tipo de ayudas. Por ayudas públicas a I más D, no vais a encontrar financiación para ese tipo de actividades. Luego os explico por qué. Y dentro de las actividades que serían, dentro de innovadoras, o digamos de las actividades que van desde la generación y la adquisición de conocimiento hasta la comercialización, fundamentalmente se concentra la financiación pública en lo que es la I más D, es decir, generación y aplicación de conocimiento, y parte, lo que entendemos por la I pequeñita, la innovación, que podemos entenderla como la adquisición de tecnologías novedosas o la adaptación de tecnologías novedosas a mi proceso productivo. Y normalmente, y normalmente, suelen ir acompañadas de un cachivache grande. Yo soy economista, ¿vale? Entonces, a veces diré cosas así que a los ingenieros os os repilarán, pero bueno, es un poco para poner ejemplos muy fácilmente entendibles. O bien, para conocimiento inmaterial, o digamos, inmovilizado inmaterial. Pero siempre en menor medida. ¿Vale? Si nos vamos a las definiciones de I más D, ya sabemos que nos van a financiar cosas muy concretas. ¿Vale? Y ya ha salido la palabra I más D más sí. Investigación, desarrollo e innovación. Ahora tenemos que ver claramente, o mi idea es que entendáis cuáles son las definiciones, o que sepáis dónde están las definiciones que se utilizan. Si os lo han contado esto, me lo salto. ¿Vale? Nadie me dice nada, entiendo que no os lo han contado o que os lo habéis olvidado. A ver, ánimo, si os lo han contado. ¿Paso directamente a los ejemplos? ¿Vale? ¿Os pregunto? ¿Vale? Bueno, pues ala. Dado que ya os lo sabéis lo que es, claramente, lo que es investigación con sus dos actividades, investigación básica e investigación aplicada, si hay lo que es el desarrollo experimental y lo que es la innovación, pues que un valiente me diga qué es la búsqueda del bosón de Higgs. Por ejemplo, Ana Montero. Es que es el primer carter que veo. Bueno, ahí hay otro. Como vuestros compañeros los han escondido. ¿Qué es la búsqueda del bosón de Higgs? ¿No es capaz de decirme si es investigación, desarrollo o innovación? Y dentro de investigación sabéis que hay dos actividades. La investigación básica o fundamental y la investigación aplicada o industrial. Básica. ¿Por qué? Vale. Luego sabes lo que es la definición de investigación básica. No, pues ya está. Muy fácil. Venga. Compañero, sí, porque no te puedo, no te puedo, innominado. Don Javier. Identificación de moléculas de origen vegetal que sirvan como antioxidantes en la industria alimentaria. Eso sería tal un proceso de investigación. No sería básico porque está ajustando la... Finalidad concreta. Sería concreta porque la definición es una aplicación concreta. Vale, perfecto. Pues es investigación aplicada o industrial en función de la definición que utilicemos. Que es la de manual de Frascati o la de el marco de ayudas de Imas de Masí. Que es el marco que regula la actuación de las administraciones públicas al conceder ayudas de Estado. Bueno. Desarrollo de un nuevo motor de inteligencia para la simulación de movimientos de masas. Me refiero a personas, situaciones, por ejemplo, de crisis o de pánico, utilizando la mecánica de fluidos. Eso es... Vamos a buscar un cártelo, si no, alguien, no sé, que destaque. Lucía. Luego nos rimos un rato. ¿Qué es? Desarrollo. Desarrollo tecnológico. Estás aplicando tecnología o conocimientos que ya existen, mecánica de fluidos, para generar algún tipo de motores de inteligencia artificial, una serie de algoritmos que simulen el comportamiento de las masas. Bueno, y tú misma, como hemos dicho que ya está la palabra desarrollo, desarrollo de dos nuevas funcionalidades en un paquete de gestión hospitalaria. ¿Qué es eso? Sí, es innovación o alguien me dice el que hay después del O, el disyuntivo. Tú misma. Mónica. O nada. ¿Por qué? Porque, ¿qué dos nuevas funcionalidades? Si me estáis diciendo que se vea el correo electrónico o conectar el correo electrónico en, pues por ejemplo, no sé, para las peticiones de compras del hospital, ¿eso es algo? No. Eso es algo que ya existe en el mercado. Esto me permite... ¿Cuántos hay aquí de software? Ya sé que Daniel es de software, de la metosoftware. Uno, dos. Ahí estáis en minoría, qué bien. Os puedo ganar. Bien, porque el desarrollo de software a veces es fabricación de software. Es decir, vosotros en el ámbito del software estáis acostumbrados a hablar siempre de desarrollo. En muchas ocasiones, yo no soy evaluador, pero nosotros entendemos que vuestro desarrollo es fabricación. Es decir, no estáis añadiendo ninguna novedad sustancial a lo que ya existe en el mercado. Estáis haciendo cosas que ya existen, que ya son parecidas. Normalmente, el requisito, digamos, teórico para entender que el desarrollo de software puede ser I más D, es que se generen nuevos algoritmos, nuevos lenguajes de programación o que estéis integrando realmente cosas muy distintas. Vosotros me lo podréis discutir. Seguramente, si nos enzazamos en temas técnicos, me ganáis. Pero yo os digo cuál es un poco el enfoque. Con lo cual, mucho cuidado, yo lo pongo para, sobre todo a la gente que os movéis en el ámbito del software, mucho cuidado a la hora de plantear los proyectos. Porque que exista la palabra desarrollo no me garantiza que haya nada. ¿Vale? Por eso lo ponía. Y ya, la última. Adaptación de una máquina de corte y troquelado de aluminio a nuevos materiales plásticos. Por ejemplo, otro cartel. Venga, Marta. Exacto. Trucos. Yo he puesto esto para un poco identificar trucos en el lenguaje. Cuando hablamos de adaptación, estamos normalmente... ¿Os hablaron de lo que era la transferencia intersector-intrasectorial? ¿No os dijeron nada eso el día de la gente de la estrategia? Uy, madre, lo que discutimos en el desarrollo del plan. Bueno, vale. Normalmente, muchos aspectos de la innovación están asociados a lo que es adaptación, transferencia de tecnología de un sector a otro. O de un ámbito de aplicación a otro. Entonces, normalmente, cuando hay la palabra adaptación, un evaluador ya, aunque luego no sea, automáticamente ya el foco se le va a innovación. ¿Vale? Pues, existe cierta relación que el lenguaje nos condiciona a todos y va condicionando, pues, la visión del evaluador. Por eso, cuando vosotros escribís vuestra propuesta, explicáis lo que queréis abordar, cuidad estas cosas. Porque si vosotros estáis convencidos de que no es innovación y estáis presentando un proyecto de I más D, hay que intentar que la palabra adaptación, pues, bueno, no salga. Es un truco tonto, pero realmente funciona. Porque son cosas que a nosotros, los que estamos en el lado de la administración, nos condicionan. ¿Vale? Bueno, veo que esto lo sabíais estupendamente. Esto me imagino que también, o no, y os lo voy a contar, si es que no. Hasta aquí hemos visto muy rápidamente, porque ya os la sabíais, sois alumnos aplicados, muy rápidamente hemos visto las definiciones. ¿Vale? Yo os decía que hay varios tipos, ámbitos de definiciones, y las que a nosotros nos interesan a la hora de obtener ayudas públicas es las que vienen en la normativa europea, es decir, en el encuadramiento comunitario sobre ayudas estatales de I más D más I, que es las que hablan de desarrollo experimental, investigación industrial en vez de investigación aplicada. ¿Vale? Fundamentalmente. Y luego las de la normativa nacional. Yo me voy a centrar en contaros qué dice la Unión Europea sobre las ayudas de Estado, porque son las reglas de juego que seguimos los agentes de financiación de la I más D más I a la hora de conceder las ayudas. ¿Por qué os lo explico? Porque os va a sentar la base para que entendáis perfectamente todos mis instrumentos de financiación. ¿Vale? El punto de partida es que cualquier ayuda de Estado, es decir, cualquier ayuda a la I más D, por ejemplo, es ilegal. Ese es el punto de partida del tratado tratado de la Unión Europea. Lo que dice es que cualquier ayuda concedida por los Estados que pueda falsear o distorsionar la competencia es ilegal. Es decir, no se pueden conceder a las empresas. ¿Por qué? Porque ¿cómo surge la Unión Europea? No es pregunta retórica, quiero que alguien me lo conteste. Soy economista, me gusta que me hables de economía. Ahí está, un mercado común. Entonces, ¿cuál es el obstáculo al mercado común? Oiga, que si los Estados empiezan a favorecer a sus empresas en detrimento del resto, el mercado será común, pero algunos jugarán con ventaja y otros no. Por lo tanto, tiene que haber una normativa que regule la actuación de los Estados. Todas las ayudas son incompatibles, excepto las de carácter social a consumidores individuales, el paro, la de reparar desastres o otros acontecimientos de carácter excepcional, y no, las ayudas a la banca no entran aquí. Eso es otra cosa, pero ya sabéis que las reglas de juego siempre se pueden retorcer un poquito. Y luego, las ayudas a la República Federal Democrática de Alemania. Y aquí ya no voy a hablar de geopolítica. ¿Por qué las ayudas a la reunificación de Alemania son admisibles con el mercado común? Lo dejo a vosotros. Y podrán ser compatibles si hay una normativa que lo dice ayudas a regiones con renta baja, proyectos de interés europeo, cultura o actividades con fallos de mercado. ¿A qué os han hablado de los fallos de mercado en la I+, D+, I? ¿No? Bueno, en el caso de la I+, D+, I, la justificación es porque existen fallos de mercado. Formación asimétrica, efectos de I+, D nos lo voy a contar. Externalidades, indivisibilidades y elevado riesgo. Es decir, las actividades de I+, D, por su naturaleza, que generan efectos que las empresas no se pueden apropiar. Efectos de desbordamiento. Si yo innovo, alguien me puede copiar. Y si estamos en ámbitos donde no puedo protegerlo, donde no es fácil protegerlo, me fastidio y me han copiado. Con lo cual, pues a veces tiendo o bien a innovar en aquellas cosas que llegan muy rápido al mercado y no tengo, digamos, no invierto mucho, hago lo mínimo imprescindible para seguir sobreviviendo, entonces conduce al hecho de que socialmente no somos todos los innovadores que querríamos. Fallo de mercado. Vienen indivisibilidades. Las pymes tienen dificultades para, bueno, en realidad todos son pymes, pero como lo he hablado contigo, Daniel, las pymes tienen dificultades para alcanzar determinada masa crítica para invertir en I+, D, porque se necesita una masa determinada de conocimientos, capacidades, músculo financiero, para poder abordar inversiones que son arriesgadas, inciertas, no obtienen financiación de terceros fácilmente, porque como le vais a hablar de marcadores tumorales al tío de la oficina del banco le da un jamacuco y no entiende de qué le estás hablando, bueno, en realidad hables de lo que le hables no te va a entender tu plan de negocio, hace 15 años pues si le hablas de una inmobiliaria pues ya sabes, sacaban el vino, el whisky y lo que usted quiera. Bueno, pues así es, desgraciadamente la financiación de terceros pues a veces no entiende realmente qué es lo que queremos hacer, por lo tanto se restringe. Elevado riesgo, ya lo he comentado y fallos de coordinación e identificación de esos. Hay una serie de fallos de mercado que hacen que sea necesario apoyar a la I+.D. y por eso se saca un marco que lo que dice es vale, vamos a apoyarlo, pero vamos a apoyar a la I+.D. y de aquí solo quiero deciros esto es más bien de aspecto normativo para nosotros, pero hay dos aspectos dos aspectos fundamentales para vosotros para vosotros y es dado que queremos estimular una actividad que por su naturaleza si la dejamos al libre albedrío a la iniciativa privada no alcanzaría lo que socialmente creemos que debe alcanzar porque además está demostrado que hay unos efectos positivos de la I+.D. que era la transparencia anterior que me salta pues yo como administración pública la Unión Europea me impone que os tengo me tenéis que demostrar que vuestra ayuda genera ese efecto incentivación es decir que si vosotros ibais a hacer I+.D. hasta 50 gracias a mi ayuda alcanzáis 75 de inversión tiene que haber un efecto adicionalidad y lo pongo en términos cuantitativos también se puede analizar en términos cualitativos es decir vosotros al hacer la solicitud tenéis que demostrar porque os lo voy a preguntar porque me lo exige la Unión Europea tenéis que demostrarme que vuestras ayudas tienen este efecto incentivador ventaja las pymes si no recibís más de 7 millones y medio de euros de subvención por proyecto se considera que a una pyme el efecto es automático pero siempre y cuando el proyecto no haya comenzado antes de la solicitud de ayuda y si alguien me hace la pregunta oye Miguel si empieza el proyecto antes de la solicitud de ayuda yo desconecto el sonotón ya os he dicho lo que tenéis que hacer ¿vale? pero es un requisito formal y conozco alguna propuesta que no era mala que le han tumbado por eso por una tontería que me están grabando no lo puedo decir por una tontería de decir de no tener en cuenta que yo solicito el 1 de marzo y en mi memoria estoy diciendo que voy a comenzar el proyecto o que ya he comenzado el proyecto el 1 de enero de ese año oiga ¿cuál es el efecto incentivador de esa ayuda? ninguno porque usted está comenzando la actividad antes de solicitarla suspendido ¿vale? es un requisito muy importante pero son temas formales es decir aparte de intentar daros o explicaros lo que entendemos nosotros os voy dando o intento daros algunas pistas para evitar problemas a a medio plazo como os comentaba las ayudas no ofrecen incentivos si ya han comenzado y se puede demostrar si os puede solicitar esa memoria de efecto de incentivación aunque seáis pyme y se puede justificar de distintas maneras no solo de manera cuantitativa oiga iba a invertir 100 y ahora invierto 150 sino que además podéis hablar de términos cualitativos es decir el desarrollo se realiza en menos tiempo llego antes al mercado y no pierdo la oportunidad de negocio también podría ser una justificación pero bueno la cuestión está en que ahora mismo está en revisión el marco comunitario se va a aprobar uno para 2014 y es posible que esto se endurezca con lo cual eso de decir que la pyme automáticamente aunque la solicite antes de empezar vale pues puede que se solicite también directamente una memoria que no se miraría con la misma exhaustividad que una memoria de una gran empresa pero se le puede solicitar una memoria con lo cual está bien que esto a futuro lo tengáis en la cabeza por eso os lo cuento básicamente la forma de actuar de la comisión a la hora de determinar cómo son las ayudas se fundamenta en estos tres aspectos por un lado la intensidad de ayuda en función a la lejanía o cercanía del mercado es decir si nos vamos al objetivo al requisito principal primordial no distorsionar la competencia mercado vamos a decir idea y esto es la ayuda tenemos esta figura ¿cómo? es cuanto más lejos estemos del mercado cuanto más básica sea o más básico sea nuestra investigación en el caso de empresas más industrial más precompetitiva sea nuestra investigación mayor intensidad de ayuda voy a obtener mayor subvención en cambio cuanto más me acerque al desarrollo experimental y no os digo ya a la innovación menos intensidad de ayuda voy a obtener debemos tenerlo en cuenta también a la hora de plantear lo que estamos lo que estamos haciendo y a la hora de hacer nuestros análisis de recursos financieros conectados al proyecto porque vas a saber o vas a verlo lo verás en las convocatorias lo verás en la normativa de los proyectos CDETI que los proyectos de desarrollo tienen menor ayuda que los proyectos de investigación precompetitiva y los proyectos de innovación mucho menos ayuda que cualquiera de los dos anteriores ¿por qué? porque cuanto más cerca estén en el mercado más pronto vayan a llegar los resultados del proyecto al mercado más posibilidad hay de distorsionar la competencia ¿sí? adelante ¿sí? 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 ¿por ejemplo a la hora de desarrollar un barco lo que decía claro las actividades suelen tener más en el desarrollo pero si es cierto que eso es el efecto que se puede la dejadía con el mercado es mucho efectivamente vamos a ver no a ver las ayudas sectoriales están prohibidas o si quieres decirlo de alguna manera no puedes hacer distinción entre sectores evidentemente el tiempo de desarrollo de un proyecto de biotecnología farmacéutico es mucho más largo que el desarrollo de un producto por ejemplo pues te diría de máquina herramienta o del sector TIC o sea sí si es un fármaco hasta que tienes los principios activos empiezas a hacer pruebas distintas pruebas de animales hasta que llegas a la preclínica ni te cuento entonces sí pero no existe ninguna diferencia en el tratamiento si son actividades de desarrollo serán actividades de desarrollo irán a la intensidad de ayuda que marca la normativa europea que como carácter general es el 25% en términos de subvención Muchísimo A ver Claro si no tienes investigación realizada pues la parte de investigación la asignarás a investigación industrial si es industrial y si no básica normalmente una empresa no hace investigación industrial y la parte más de testeo etcétera más a desarrollo por ejemplo si tú puedes a ver a la hora de definirlo tú tienes que intentar argumentarlo para eso está la evaluación es decir el evaluador directamente en CDETI tú puedes decir que en CDETI vale que la actividad 1 es investigación industrial la actividad 2 es investigación industrial la 3 desarrollo experimental el evaluador tiene la potestad de decirte mira analizándolo considero que esta actividad es desarrollo y te la voy a tratar como desarrollo por lo tanto la intensidad de ayuda que sepas que va a estar limitada aquí al 25% o sea decir para eso está tú lo que tendrás que hacer en tu memoria será justificarla de la mejor manera que creas evidentemente pues hombre no somos tontos si podemos conseguir el 50% que es la intensidad con carter general para la investigación industrial pues intentarás que en la medida de lo posible todas las actividades que realmente lo puedas justificar sean de investigación industrial depende esta es ya en preclínica difícil pero vamos te digo no soy sector bio no soy sector ciencias de la salud pero te hablo por lo que yo he visto difícil ¿vale? pero bueno a ver es una evaluación la ventaja que tienes y aquí voy a empezar a tirarme flores la ventaja que hay en CDETI es que la evaluación nosotros no vamos por convocatorias cerradas es decir no hay un plazo de presentación yo evalúo y si está suspenso adiós sino que hay un proceso de evaluación continuo y además dialogado en interlocución constante con la empresa con lo cual tú lo presentas no lo vemos como investigación industrial pues te lo decimos y se modifica se pasa en vez de desarrollo experimental y si el proyecto es bueno sigue adelante ¿vale? bueno como decía el tema de la intensidad de la ayuda estimular actitudes y comportamientos que se consideran positivos para el sistema de I más de más I ahí entramos lo que comentamos al principio de la clase con Daniel el tema del impacto pues se considera que la cooperación es positiva con lo cual hay que primar la cooperación con lo cual aquellos proyectos que vayan en cooperación tendrán mayor intensidad de ayudas y luego salvar fallos de mercado que normalmente suele ser estimular regiones desfavorecidas o incrementar la I más D en las pymes que tienen mayores dificultades de acceso a la financiación es decir si tú eres una pyme probablemente tengas un mejor tratamiento en intensidad de ayuda que una gran empresa y esas intensidades de ayuda las vamos a ver ahora mismo de toda la normativa europea de toda la normativa europea que hay sobre ayudas a la I más D más I me centro en dos ayudas para proyectos de I más D porque es lo que damos nosotros y ayudas a jóvenes empresas innovadoras que es lo que damos nosotros y eso lo voy a contar muy rapidito ayudas para proyectos de I más D ¿vale? son las definiciones explicadas que ya os conocéis y costes elegibles aquellos necesarios para realizar el proyecto con una serie de condicionantes que tienen que ser reales tienen que estar bien justificados ojo a la justificación de los proyectos facturas asociadas al gasto y a la partida que has presupuestado en el proyecto muy típicos son empresas que tienen convenios de colaboración digamos ya sólidos y establecidos con una universidad por ejemplo con un centro tecnológico donde cada X tiempo hay una factura y ahí le imputan todos los servicios que le han estado realizando ¿vale? pues parte de esos servicios unos serán para un proyecto otros serán para otro proyecto si lo tenéis así os va a complicar la justificación porque la persona que analiza la justificación la persona que siga el proyecto dirá ya ya pero es que yo de estas 100.000 euros no sé cuántos corresponden a la actividad 2 del proyecto 328 que es el que yo te he financiado entonces ese tipo de cosas pues tiene que estar adecuadamente reflejado y los gastos los costes cuáles son costes de personal instrumental y material y si duran más de un año es decir si son inmovilizados la amortización correspondiente costes de edificios y terrenos en la parte proporcional es decir la amortización esto que lo permite la normativa europea no he visto ninguna ayuda nacional que lo recoja ¿vale? y lo que son los costes de investigación contractual conocimientos técnicos y patentes actividades a precio de mercado y otros gastos generales suplementarios las intensidades de ayuda es decir ¿cuántos van a conceder en términos de subvención o subvención bruta equivalente si es un crédito? que es lo que damos nosotros ¿dónde está el tope? bien el tope está en el centro de investigación industrial y en desarrollo experimental que es lo que hace habitualmente una empresa porque la investigación fundamental universidades centros tecnológicos por ejemplo o centros organismos públicos de investigación es el 100% de financiación 50% lo estaba contando aquí y 25% para el desarrollo experimental aquí tenéis el triangulito que he dibujado ahí antes si nos formamos a innovación que prácticamente la normativa europea no deja financiarlo si habéis tenido la charla de horizonte 2020 que creo que sí se han hablado que van a potenciar los temas de innovación ¿vale? se van a potenciar los temas de innovación en parte porque con la normativa actual porque como es a partir de 2014 y va a cambiar la normativa pues con la normativa actual prácticamente era imposible financiar por ayudas de I más D más I la innovación porque era tan restrictiva que en muy pocos casos podías lanzar un instrumento de ayuda acogiendo esa normativa bueno este es el triángulo que veíamos y hay una serie de primas si la empresa es pequeña menos de 50 empleados y menos de 10 millones de balance o de activo se le añaden 20 puntos porcentuales o sea 20 puntos a los topes con lo cual tenías al 70 o al 45 si es mediana 10 puntos y si existe cooperación efectiva 15 puntos ¿qué se entiende por cooperación efectiva? por cooperación efectiva se entiende aquí que si es entre empresas ninguna ejecuta más del 70% del presupuesto y que además hay una PYME por eso incorpora para poder conseguir más intensidad de ayuda arrastra PYMES aspecto formal aparte de los objetivos que tiene de carácter estratégico los aspectos formales le llevan a que si hay colaboración entre empresas debe haber al menos una PYME si además hay organismos de investigación pues aquí tenéis los requisitos que deben cumplir los organismos de investigación al menos un 10% de costes subvencionables en el caso de incorpora como tienes los dos pues el tema de la PYME quizás no es tan dramático pero se hace por el tema de salvar fallos de mercado y derechos de publicación de resultados derivados directamente de su investigación y que no haya subcontratación ¿vale? y lo que os comentaba el apoyo a la I más D acaba en el prototipo el desarrollo experimental acaba en el prototipo no comercializable prototipo no comercializable ¿qué quiere decir esto? que el que conceda ayudas públicas o sea sea nosotros tenemos que comprobar que ese prototipo no es de uso comercial ¿cómo lo comprobamos? aparte de yendo allí os preguntamos y os pedimos que juréis por vuestros niños que ese prototipo no tiene uso comercial es una declaración jurada en el caso que se detecte que ese prototipo tiene uso comercial habría que descontar los ingresos generados de los costes subvencionables en algunos casos se admite que haya un prototipo comercial o de digamos de uso comercial o comercial cuando por necesidades de escala o técnicas los tienes que hacer a escala 1 a 1 ¿vale? también os digo que este tema está sujeto a discusión para el nuevo marco que entrará en vigor en 2014 pero para este año esto es la sola regla del juego bueno hasta aquí rápidamente lo que son las ayudas a proyectos de I más D os cuento un poquito cuál es la normativa para luego tener media hora para hacer 40 minutos para hacer de ti yendo muy deprisa os cuento cuál es un poco la normativa para ayudas a jóvenes empresas innovadoras aquí el esquema cambia mientras que en las ayudas a proyectos de I más D estás financiando una actividad muy concreta en la empresa es un proyecto la empresa puede tener 50 proyectos de I más D si es enorme o uno o su proyecto de I más D está desarrollando pero tiene un montón de otras actividades tiene producción tiene gestión tiene comercialización etcétera entonces financiamos esa actividad concreta de la empresa en cambio las ayudas a jóvenes empresas innovadoras lo que financian es toda la actividad de la empresa siempre y cuando esa empresa cumpla una serie de requisitos que sea pequeña empresa que tenga menos de 6 años de vida en el momento de la concesión de la ayuda que haya una demostración por parte de un evaluador externo que en el futuro previsiblemente va a desarrollar productos y procesos o servicios tecnológicamente novedosos y de componente con un componente de riesgo tecnológico industrial y que gaste el 15% de sus gastos en funcionamiento o del año en curso o del plan de empresa si la empresa no ha tenido actividad que el gasto en I más D sea el 15% si la empresa cumple estos requisitos se le puede financiar todo toda la actividad de la empresa por un periodo el límite es un millón de euros de ayuda normalmente en CDT estamos financiando en torno a dos años de actividad de la empresa con unos topes inferiores al millón de euros que ahora lo veremos y cuando una empresa está calificada como joven empresa innovadora solo puede recibir ayudas públicas por actividades de I más D más I y capital riesgo es decir una ayuda a la internacionalización bueno estarán sujetas a mínimas así que no hay problema una ayuda a empresas por ejemplo a una ayuda dirigida a pymes o empresas en reestructuración que admite la Unión Europea no la podrían recibir hasta que hayan pasado tres años desde que ha recibido la ayuda por joven empresa innovadora ¿vale? esta es la normativa que nos afecta a nosotros a CEDETI por eso os lo he explicado porque ahora vamos a ir más deprisa lo veréis que afecta a las actividades que financia CEDETI pero también financiamos a través de un reglamento que es bueno que lo conozcáis que es el reglamento de mínimis ¿alguien lo conoce? no vale muchas ayudas que se conceden a la innovación van por el reglamento de mínimis con lo cual dado que parte de vuestra labor en vuestra empresa aparte de las actividades propiamente de digamos más relacionadas con la investigación o el desarrollo de productos es si no me equivoco también buscar fuentes de financiación ¿me equivoco? no sé decirme hasta ahora no me he equivocado dos años que espero que no lo hayáis cambiado radicalmente bien es conveniente también conocerlo el reglamento de mínimis es regula una serie de ayudas que no se consideran ayudas de Estado por su importe o pequeña cuantía que son 200.000 euros en términos de subvención en un máximo en un plazo máximo de tres años fiscales ¿vale? es decir las ayudas una empresa no puede acumular más ayudas de mínimis más de 200.000 euros en ayudas de mínimis en tres años fiscales bueno pues aquí tenéis un poco las limitaciones el sector transporte y tal entonces básicamente son ayudas de pequeña cuantía muchas ayudas del ICEX por ejemplo están recogidas o están sujetas al reglamento de mínimis ¿qué tenéis que tener vosotros en cuenta? pues este límite a vosotros se os va a decir que o sea el límite que tenéis que cumplir es que no podéis superar los 200.000 euros en tres años fiscales con lo cual siempre que se utilicen una ayuda de mínimis os van a pedir una declaración de ayudas que además se comprueba luego por detrás de tal manera que si se ve que habéis recibido por ayudas de mínimis más de 200.000 euros os la van a negar con independencia de que el proyecto fuera bueno, malo, regular o estupendo dentro de los incentivos ya para acabar esta parte dentro de los incentivos de administración pública sabéis que tenemos incentivos de financiación indirecta lo que serían las desgraciaciones fiscales y la financiación directa las desgraciaciones fiscales se han hablado ¿no? vale bueno entonces simplemente deciros que las ayudas directas normalmente son previas a la realización de la actividad y demás de más y por lo que os he comentado del efecto de incentivación que buscan la adicionalidad y existe esto es muy importante existe intervención pública en la selección de los proyectos yo pongo la pasta yo la pongo en función de los requisitos criterios de calidad ámbitos estratégicos decisiones presupuestarias que me condicionan por contra por eso es bueno bueno el tipo de ayuda las tenéis aquí por eso es bueno esta está ahora mismo fuera por eso es bueno también saber que podéis combinarlas con las ayudas indirectas porque tiene una serie de complementariedades en las ayudas indirectas no existe selección pública a priori ¿vale? cualquier empresa que cumpla los requisitos para las relaciones fiscales las puede ejercer y es financiación exposta aquí tenéis un poco las condiciones y es compatible no me quiero entretener porque como vamos lento vale me voy a centrar en CDT antes tenéis aquí para acabar y os lo digo porque como lo vais a tener que lo veáis el tema de pymes hemos hablado de que hay ayudas dirigidas especialmente a pymes incorpora y a veces la gente se sorprende porque no se le considera pymes porque los requisitos básicos son pues eso menos de 250 50 millones de balance etcétera pero la gente se olvida de la parte de la independencia para ser pyme tienes que ser una entidad si eres autónoma no hay ningún problema es decir nadie te participa en más de un 25% tú no participas en más de un 25% pero en el momento en que las participaciones superan el 25% tienes que empezar a tener en cuenta los valores de tu participada y ahí en ese momento puedes perder la condición de pyme lo explico porque en CDT hemos tenido tenemos una prima para las pymes es decir les damos más ayuda a las pymes pero si son pymes si están asociadas y pierden la condición de pyme es decir sobrepasan los datos de balance o de empleo o de volumen de negocios pierden la condición de pyme y pierden la prima entonces aquí tenéis que es lo que hay que hacer si participas o te participan entre un 25% y un 50% y lo que pasa si eres una empresa vinculada que ahí ya sumas directamente las condiciones de las dos empresas que estén vinculadas ¿vale? simplemente esto que lo tengáis aquí porque la gente se lleva sorpresas bueno CDT hasta aquí un poco os he ido contando el marco en el que nosotros nos movemos y algunos trucos o avisos a navegantes y ahora voy a hablar de CDT que es a lo que venía a hablar inicialmente contexto actual esto os lo han contado me imagino la ley de la ciencia la estrategia española el plan estatal y el plan de trabajo anual que está en reacción hasta donde yo sé que era antes de ayer y que existen dos agentes de financiadores de según la ley de la ciencia y la tecnología desde la administración general del estado por lo lado será la agencia de financiación de la investigación digamos para la parte más cercana a la idea para hacer una distinción así rápida y el CDT para la I más D más I empresarial y eso somos nosotros vosotros somos empresas y nosotros digamos por naturaleza excepto en algunas cuestiones donde haya fronteras difusas y compartamos actividades CDT debería ser pues vuestro referente en cuanto a la financiación de vuestros proyectos de I más D siempre y cuando os interese lo que ofrecemos ¿qué es el CDT? bueno el CDT se crea en el año 77 ¿vale? es una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad y ese agente de financiación somos una organización decana una entidad decana dentro de la Administración General del Estado y desde luego los que llevamos más tiempo probablemente apoyando a esto de la I más D más I ¿cuál es la misión del CDT? conseguir que se incremente la competitividad de las empresas españolas como a través de la generación e incorporación de conocimiento técnico y el incremento de la capacidad tecnológica de las empresas ¿qué ofrecemos? orientación experta evaluación y apoyo financiero de proyectos de I más D más I cuando digo orientación una de las cuestiones que he comentado es que nosotros en el 90% de nuestras convocatorias no funcionamos por convocatoria cerrada sino que nuestra ventanilla está abierta todo el año esto tiene una serie de ventajas muy interesantes para las empresas que es que presentáis cuando queráis cuando lo necesitáis no tenéis que estar aguantando la inversión hasta que salga la convocatoria sino que cuando por oportunidad técnica por oportunidad de mercado cuando el músculo financiero os lo permite o cuando lo necesitáis pedís la ayuda ¿vale? y además es una evaluación dinámica interactiva entre la empresa gestión promoción de defensa de los intereses nacionales e impulso en la participación de programas internacionales de I más D más I CEDETI aparte de financiar con nuestros fondos a proyectos nacionales lo que hacemos es ayudarnos a participar en Horizonte 2020 por ejemplo o en los programas multi y bilaterales de cooperación tecnológica internacional ¿cómo? fundamentalmente con orientación información asesoramiento y con alguna pequeña ayuda financiera para elaborar la propuesta ¿vale? pero ahí los fondos nosotros no los concedemos ni los evaluamos los proyectos los evaluará pues los paneles de evaluadores de Horizonte 2020 y el dinero lo pondrá la comisión y luego bueno la parte más legislativa que también es una de nuestras actividades antes quien me había preguntado lo de qué tal ah sí Daniel ¿no? lo de cómo tal realizamos este año de pasta bien ya lo contamos a ver la evolución de CEDETI 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 es grande o pequeño CEDETI es grande o sea CEDETI viene financiando en torno entre el 15 y el 18% de la I más D que realizan las empresas españolas de toda la I más D empresarial realizada en España anualmente aproximadamente la financiación del CEDETI representa el 17% para este año el año pasado ha sido un año un poco duro para este año estimamos comprometer del orden de mil millones de euros en proyectos de I más D más I creo que es una cifra si consideráis que ahora la inversión ha caído en I más D ha debido caído en torno a los 7.000 millones en el año 2012 más o menos es lo que yo espero que salga en el INE 7.000 7.200 millones pues bueno pues en 2013 que estará por la misma línea o peor CEDETI va a colocar mil millones va a ofrecer a las empresas hasta mil millones de euros aproximadamente para financiar proyectos de I más D más I ¿Cómo actúa el CEDETI? Bien como ya os comentaba nosotros estamos orientados a la empresa nosotros somos una entidad pública empresarial tenemos mucha autonomía tanto para diseñar nuestros propios instrumentos como para establecer nuestros procesos de evaluación etcétera y lo que queremos es estar siempre en contacto con la empresa entonces tenemos una serie de unidades digamos de relación con las empresas que lo que hacen es identificar necesidades y se proponen cambios para la actividad o para la mejor actuación del centro para que os hagáis una idea en estos años de crisis que es lo que hemos estado haciendo a pesar de que para nuestro director financiero ha sido un suplicio incrementar la cobertura financiera de nuestros créditos hemos llegado a pasar del 60% al 85% hemos introducido instrumentos de disposición anticipada ¿por qué? porque la crisis está haciendo que las empresas tengan menos capacidad financiera y el cash pues sea una cosa así una especie de entelequia que todo el mundo habla de ella pero nadie lo tiene ¿vale? entonces lo que nos permite es que muy rápidamente podemos reaccionar a la situación del mercado financiero y a las necesidades de las empresas para adecuarnos esos instrumentos a vuestras necesidades impulsamos la internazación en todas las actividades somos relativamente ágiles y flexibles a la hora de la concesión cuando tenemos una propuesta completa estamos tardando en torno a tres meses en decidir si la aprobamos o la denegamos frente a los seis meses máximo que suele ser lo que utiliza la administración en las convocatorias públicas pues bueno creo que es bastante razonable y además la ventaja es que esa evaluación interactiva y dinámica permite ir construyendo bueno no voy a decir construyendo porque sería quizás una exageración pero permite ir afinando el proyecto para que cuando entre en el proceso de evaluación esté lo mejor o lo más sólido posible ¿vale? vamos a hacer esto que no ¿verdad? y luego además trabajamos en colaboración con las otras administraciones públicas de más y más sobre todo con las comunidades autónomas para complementarnos y cofinanciar con lo cual hay proyectos nuestros que van ayudados por nosotros y por la comunidad autónoma donde se desarrolla si tenéis dudas me paráis ¿dónde estamos en la estrategia en el plan? uy vaya voy a ver una rata bueno vale ¿dónde está fundamentalmente el CDT en el plan estatal? no sé si esta matriz esto os lo han enseñado porque es una transformación de lo que viene en el plan estatal ¿vale? CDT se mueve fundamentalmente siempre en todos los retos porque CDT financia cualquier desarrollo tecnológico de cualquier sector de tecnología fundamentalmente civil ¿vale? es decir me da igual financiar proyectos siempre que cuando sean buenos de el ámbito de la salud del ámbito de la máquina herramienta del ámbito de las TIC lo que queráis espaciales lo que queráis no tenemos ninguna línea predefinida de actuación con la cual estamos en todos los retos de la sociedad y fundamentalmente CDT tiene presencia a través de los proyectos de Imasdemasi a través de los proyectos de innovación y los proyectos colaborativos en los tres subprogramas que definen el programa estatal de liderazgo empresarial en Imasdemasi que en gran medida somos nosotros ¿vale? y luego también a través de Neotec o la mayoría de nuestros instrumentos de nuestras ayudas de Neotec están cayendo en el subprograma estatal de desarrollo de tecnologías emergentes aquí estamos en el plan nacional y además tenemos instrumentos de capital riesgo y ahora os voy a contar estos instrumentos bueno esto ya lo conocéis nosotros evidentemente esto que os he contado de este triangulito antes pues lo cumplimos con lo cual nuestras intensidades de ayuda estarán limitadas por lo que dice la normativa pública de Imasdemasi y aquí ahora voy a por favor no confundamos la cobertura financiera que os he comentado que hemos subido ahora mismo hasta el 85% con carácter general es el 75% y para algunos proyectos que van con FEDER alcanzamos el 85% la cobertura financiera de mi crédito FEDER ofrece créditos en un 80% de su financiación con la intensidad de ayuda este crédito tiene una es un equivalente de subvención subvención bruta equivalente es decir aquí estás ahorrando intereses ¿vale? estás obteniendo una bonificación muy elevada que dada la situación de la empresa probablemente no podría ni siquiera financiarse en el mercado hay una fórmula que es el cálculo de la subvención bruta equivalente y una parrilla que lo que me hace es me determina cuál es la subvención bruta equivalente del crédito y esa subvención bruta equivalente es la que tiene que respetar las intensidades que hemos estado dibujando aquí del 25 del 50 perdón aquí de la investigación industrial y del 25 más las primas ¿vale? y además la mayoría de nuestras ayudas llevan un tramo no reembolsable es decir una parte del crédito que no me tienes que devolver esa parte del crédito que no me tienes que devolver evidentemente incrementa la subvención bruta equivalente no solo te estoy dando un crédito a precio por debajo de mercado muy por debajo de mercado sino que además hay una parte que no tienes que devolver ¿cuál es la subvención bruta equivalente media en los proyectos CDETI? bueno aproximadamente estamos ahora mismo en el 30% más o menos entre el 25 30% y en algunos proyectos más dependiendo siempre de los componentes de investigación industrial y de desarrollo experimental porque cuando hay investigación industrial primamos también el tramo no reembolsable pero más o menos en torno entre el 25 y el 30% en términos de subvención sobre el total del proyecto se considera subvención bruta equivalente para que os hagáis una idea del equivalente o transformando la ayuda CDETI en subvención ¿y cuáles son nuestros instrumentos? pues aquí están divididos y tratamos de cubrir básicamente todas las actividades posibles desde la investigación más industrial hasta las actividades más cercanas a la innovación o a la internacionalización y además adecuados a todas las fases de vida de una empresa desde que se crea nosotros tenemos instrumentos de capital semilla a través de Neotec que no te capta el riesgo hasta que la empresa ya está consolidada y lo que está haciendo es crecimiento competitivo lo que ya vamos a decir y no vas porque tienes que competir con tus rivales y sobrevivir en el mercado bueno nuestro principal instrumento ¿cuáles proyectos de IMAXD? y aquí están sus características principales la normativa la que os he comentado antes convocatoria abierta y multitecnológica presentáis cuando queráis cualquier sector cualquier tipo de tecnología cobertura financiera entre el 75 y el 85% del presupuesto elegible con un crédito a tipo de interés fijo de Euribor más 0,1 en el momento de la concesión el Euribor ahora mismo está en el 0,65 pues más 0,1 pues se te queda en el 0,7 0,75 más o menos bastante por debajo de mercado ¿vale? financiación plurianual garantizada el proyecto tiene una duración de entre 1 y 3 años el que vosotros determinéis y la financiación es para toda la duración del proyecto largos plazos de amortización el proyecto tiene una vez que se finaliza el proyecto tienes entre 2 y 3 años de carencia y luego hasta 10 es decir entre 7 y 8 años más para devolver el crédito con cuotas semestrales posibilidad de un tramo no reembolsable que ahora lo veremos concesión de anticipos lo he comentado de esa cuestión que tiene CEDETI que rápidamente reaccionamos a las necesidades del mercado pues ahora estamos concediendo anticipos como norma general de hasta el 25% de la ayuda concedida con un tope de 200.000 euros simplemente en el momento que firmas el contrato con CEDETI si te aprueba el proyecto y firmas el contrato con CEDETI ya tienes a tu disposición el 25% hasta 200.000 euros de la ayuda solicitada y además concedemos informes motivados ex ante es decir de calificación de actividades en todos los proyectos que nosotros financiamos con lo cual ya tienes garantía jurídica de que esas actividades Hacienda no te las vas a discutir cuando te desgraves lo que tengas que desgravar Bueno ¿Requisitos básicos de la empresa? Pues evidentemente ser una entidad mercantil que exista un proyecto innovador y que existan capacidades técnico y económicas para desarrollar el proyecto es decir no solo que queremos que la empresa tenga capacidad técnica oye voy a hacemos una inspección física una visita física a la empresa analizamos la memoria y vemos si realmente eso que nos dicen que van a hacer son capaces de hacerlo o creemos que son capaces de hacerlo por lo tanto he dicho que cualquier tipo de proyecto en CDI tiene cabida pero siempre dentro de una lógica empresarial ¿Aceptamos proyectos de diversificación empresarial? Claro que sí pero si pronto me estás diciendo que una empresa agraria la vas a convertir en una empresa puntera de lanzamiento de satélites nos chirría ¿Vale? Pues eso es el caso de que procuramos que las capacidades de la empresa estén adecuadas al proyecto que lanzan y no son las capacidades técnicas sino las económicas y financieras oiga si su empresa genera del orden de unos ingresos de 500.000 euros al año me está planteando un proyecto a dos años de 3 millones de euros me voy a los extremos lo vamos a tumbar ustedes pueden ser técnicamente capaces de hacerlo pero su empresa no genera pasta para acometer ese proyecto con lo cual se van a hundir antes de tenerlo nosotros del proyecto y me da igual que el impacto del proyecto dentro de 3 años les haga ser el nuevo Microsoft o el nuevo Google me da igual ustedes se han muerto en el camino ¿Vale? por lo tanto para evitar que la gente se nos muera en el camino exigimos que la empresa tenga en torno al 30% recursos propios en torno en torno del presupuesto total recursos propios de la empresa sabéis cuáles son ¿No? Sí si en la EOI no me lo son capaces de decírmelo ¿Sí? Vale venga me lo creo entonces normalmente se pide que la empresa tenga eso por lo tanto no nos olvidemos nos conceden un crédito no solo el proyecto tiene que ser estupendo técnicamente sino que me tengo que asegurar y lo vamos a pedir que usted no se memora en el camino y que por favor a partir de los dos años de financiación del proyecto usted me devuelva la pasta no lo olvidéis digamos segundo digamos como norma general no pedimos garantías pero si la empresa no es lo suficientemente solvente os podemos pedir garantías porque queremos recuperar el dinero para volverlo a invertir en nuevos proyectos adelante Marta presupuesto total del proyecto perdón ¿qué es lo que tiene la empresa que se pueda poner para esa empresa por ejemplo recursos propios ¿cuáles son los recursos propios de una empresa? no, no, no dime cuáles son los recursos propios de una empresa el sueldo mi sueldo puede formar parte de ese 30% ¿quién contesta? no a ver recursos propios está en el pasivo de la empresa los recursos propios vale pues bueno bien pues entonces por eso preguntaba si sabíais lo que era los recursos propios lo veréis capaces de compartir parte de este lenguaje digamos con el mundo financiero porque lo vais a necesitar efectivamente Marta capital social reservas capital social reservas y el cash que generas en el año digamos el beneficio del año esos son los recursos propios así muy rapidito con lo cual tu sueldo no tu sueldo es un gasto para la empresa ¿vale? entonces básicamente lo que vamos a mirar es que si la empresa tiene esos recursos propios que están en el pasivo del balance que cubran ese 30% bueno pues no se os pedirá pero sí ¿qué se puede hacer? que se os pide una ampliación de capital es decir que los socios digan oiga yo me comprometo con ese proyecto y meto más dinero en la empresa adelante ahora lo cuento ahora lo cuento sí estamos en proyectos D más D dime a ver sí y no no para un Neotec sí para fases posteriores de un Neotec ahora cuando encuentre Neotec lo verás Neotec lo que nosotros damos es un crédito semilla para un Neotec lo que damos es un crédito semilla sin ningún tipo de garantías o sea aquí no vamos a mirar si realmente me cubres el este simplemente no hay garantías adicionales no os vamos a pedir garantías adicionales y lo que hacemos es daros un crédito con un plazo de devolución de 15 años durante los 7 primeros no devuelves nada si no generas cash flow positivo ¿vale? no 15 años no el cash flow cambió hace ya un par de años ahora lo cuento ¿vale? bueno proyectos de I más D prácticamente os he contado todo excepto los requisitos presupuesto mínimo elegible por empresa es 175.000 euros no financiamos operaciones por debajo de 175.000 euros aproximadamente si se queda en 171.000 pues lo financiaremos ¿vale? se puede modular un poco hay cierto rango de modificación en función del sector no podemos tocar la intensidad Lucía no podemos tocar la intensidad de ayuda por sectores pero sí los requisitos es decir entendemos que un proyecto no sé pues de una empresa química que puede requerir hornos o grandes cantidades de fungible pues es más costoso que un proyecto de la metotique por ejemplo o del software entonces evidentemente ahí si modulamos el presupuesto mínimo pues en un proyecto de software pues a lo mejor por debajo de 170.000 pues no lo financiamos pero en 170.000 sí pero bueno eso se modula un poquito bueno simplemente indicaros que la participación de organismos de investigación y centros tecnológicos va en subcontratación es decir nosotros no damos esa prima por colaboración con organismos de investigación nuestras condiciones no varían seguimos dando el 75 o el 85 con un tramo no reembolsable en función de las condiciones del proyecto pero las intensidades no tenéis esa prima del 15% ¿vale? pero bueno normalmente no se supera así que no hay problema lo que yo os comentaba velocidad de riesgo y de negocio pueden derivar de la solitud de condiciones financieras y es cofinanciable con el fondo tecnológico es decir con dinero de fondos FEDER Europa y hay que cumplir una serie de requisitos y además de manera excepcional hasta bueno llevamos un par de años con esta medida excepcional hasta diciembre de 2013 en algunas situaciones os podemos pedir esas condiciones financieras que yo os he comentado ampliación de capital que os la pediremos sí o sí si no podéis acometer digamos el arranque del proyecto pero para la devolución os podemos pedir que garanticéis esa devolución esa garantía se puede hacer a través de la solicitud de avales en máximo más restrictivo o más asegurado o a través del afianzamiento por parte de terceros típico caso de una empresa con su filial pues la filial presenta el proyecto más D y la empresa matriz si está bien puede afianzar simplemente es decir oiga que yo si este no paga pago o bien que los socios presenten declaraciones de bienes y vemos si los socios en caso de que no devolvieran tendrían digamos patrimonio suficiente para cubrir el proyecto en el caso que se pida eso pues para las pequeñas empresas y siempre y cuando sea un problema coyuntural no estructural se le puede eximir si el departamento de evaluación financiera lo considera eximir de la solicitud de condiciones de afianzamientos ¿vale? es una medida que hemos introducido pues intentar apoyar a las pequeñas empresas dado que la situación está bastante complicada bueno el presupuesto elegible de los gastos ya lo conocéis por lo que hemos mirado antes un poco cuál es la evolución de un proyecto de I más D en el momento que solicitas empezamos a aceptar gastos si el proyecto es aprobado es decir si tú solicitas el 1 de enero y te lo apruebo en marzo de 2013 pues si has acometido algún gasto en ese periodo te lo acepto y se podría se puede imputar al proyecto el proyecto va arrancando se evalúa se firma el contrato disposición anticipada y las fases de seguimiento y luego los pagos y luego la devolución ya os lo he contado ¿vale? simplemente deciros que normalmente están pasando entre vamos a ver en promedio 3-4 meses desde que entra el proyecto en solitud completa hasta que lo llevamos a consejo y si ha aprobado se deniega debo deciros que actualmente tenemos dos fases de presentación una que es una propuesta preliminar en la cual vosotros en un mes se os responde y lanzáis una idea de proyecto con unos datos básicos son cuatro páginas de cumplimentar en la aplicación CDT la aplicación online de CDT y con eso simplemente os damos un visto bueno oye este proyecto tiene visos de que lo puedo financiar presenta una memoria completa oye este proyecto ni de casualidad entra en lo que nosotros pedimos pues con una memoria de cuatro páginas y realmente son cuatro páginas aunque el formulario son más pero si os ponéis a rellenarlo os prometo que son cuatro podéis tener en el plazo de un mes mes y medio un primer pre-ok de CDT que luego ya estará sujeto a como sea la memoria como presentes la memoria y todo eso o un rechazo rápido lo que queremos evitar es que las empresas con esta pre-solicitud o pre-check pierden tiempo en preparar una memoria completa si os dan el ok o si ya conocéis muy bien CDT y sabéis lo que queremos pues directamente presentáis esa memoria completa que ya es una memoria técnica una memoria económica financiera etcétera los tramos no reembolsables nosotros concedemos como os he dicho un crédito de hasta el 85% del presupuesto elegible y sobre el 75% calculamos unos tramos no reembolsables siempre y cuando haya disponibilidad de fondos y sea bien una empresa un proyecto desarrollado por una pyme que le damos un 5% de tramo no reembolsable lleve cofinanciación de FEDER básicamente que haya fondos disponibles que nosotros gestionamos de FEDER en la comunidad autónoma donde se desarrolla el proyecto o bien sea proyectos donde existe colaboración internacional o subcontratación de entidades de investigación organismos de investigación universidades de carácter relevante es decir que técnicamente aporten algo al proyecto no que te hagan unos ensayos de laboratorio sino que realmente aporten conocimiento al proyecto en esos casos se aplican estos tramos no reembolsables que veis que no son acumulables es decir si tú tienes el máximo porque es un proyecto de cooperación tecnológica internacional que te dan el 18% del tramo no reembolsable pues no se va a acumular con ninguno de los anteriores aunque seas una pyme esto lo que hace es incrementar la intensidad de ayuda del proyecto bueno de aquí solo deciros la parte de disposición porque ya hemos hablado de los compromisos de la empresa con carácter general la disposición de la ayuda es ahí todo vencido el proyecto se divide en una serie de hitos temporales de normalmente entre uno y tres hitos temporales que no tienen por qué corresponder al año natural ya os he dicho que presentáis cuando queréis y el proyecto comienza cuando tiene que comenzar por vuestras necesidades no por las mías administrativas y entonces cuando se justifica el hito se comprueba que se ha realizado técnicamente lo que se había propuesto en ese hito todas las actividades con un cierto éxito se ha desembolsado el dinero que estaba previsto pues nosotros damos nuestra parte por eso tenemos la disposición anticipada porque claro cuando hay cash las empresas pues teníamos una línea de prefinanciación por ejemplo entonces ahora mismo la hemos pues el tema de la banca la hemos ha ido desapareciendo bueno el problema es que las empresas necesitan cash para arrancar el proyecto aunque les pidíamos el 30% de recursos propios no tienen el efectivo suficiente no tienen la contrapartida de esos recursos propios en tesorería por eso nos damos posibilidad de mecanismos de disposición anticipada con carácter general el 25% de la ayuda concedida y si vais con fondo tecnológico hasta el 75% de la ayuda concedida fondo tecnológico tiene una serie de ventajas te dan más ayuda más intensidad de ayuda y mayor posibilidad de anticipo tiene una serie de ventajas son fondos europeos si están sujetos a un control más exhaustivo por parte de la comisión europea y además tenéis que cumplir una serie de requisitos de publicidad etcétera pero bueno eso si si vuestro proyecto iría con financiados lo informarían bueno tenemos también una convocatoria la única convocatoria a través de subvenciones que tenemos ahora mismo vigente que es FEDER Interconecta son grandes proyectos ubicados en Andalucía Extremadura y Galicia que el presupuesto son proyectos colaborativos presupuesto ronda va desde el millón hasta en Extremadura hasta los tres millones en Andalucía si no recuerdo mal bueno es una convocatoria que cierra el 4 de abril os la pongo para que sepáis que existe pero tampoco creo que tenga sentido contárnoslo ahora novedad que esto estoy ya casi fuera de plazo pero esto si os lo tengo que contar aparte del Neotec hemos lanzado una nueva línea entró en vigor en enero muy distinta de un proyecto I más D proyecto I más D financio lo que os he comentado con las condiciones que os he comentado esta línea está orientada a la innovación y sobre todo a la incorporación de tecnología novedosa en la empresa y permite oh sí gracias Miguel no Miguel Cedetti comprar activos fijos vale es una línea que está pensada sobre todo para la adquisición de activos fijos nuevos dentro de la organización evidentemente como es innovación aparte de estos gastos pues su intensidad de ayuda y la financiación que damos pues no es tan ventajosa como la de Cedetti presupuesto mínimo el mismo se financian según mínimis por eso os lo he contado y el préstamo es al 2% con una cobertura de hasta el 85% del presupuesto elegible también se permiten disposiciones anticipadas sin garantías adicionales en este proyecto igual que en todos los proyectos que concede Cedetti te podemos pedir condiciones financieras o sea que garantices la devolución y si quisieras más anticipo podríamos alcanzar hasta el 75% avalando eso sí vosotros o un banco ese exceso del anticipo gracias